Cuestión que, unos términos que tú seguirás viendo a lo largo de, no tiene que ser medicina, a lo largo de tu formación, porque son cuestiones que se siguen repitiendo, se siguen repitiendo, es importante que los conceptos de esta clase, probablemente la clase de hoy, de la visión celular, esta adaptación y la inflamación, quizás sean, desde el punto de vista práctico, las tres clases más importantes para ustedes, porque ya lo otro, hablar de órganos y sistemas, es más que todo para que usted amplíe su vocabulario y conozca los términos generales, ¿no? Por ejemplo, el día de mañana que le mandan un paciente, le mandan una glucosa en ayuno, tú sabes por qué te la están mandando, o te mandan una hemolina glucosilata, ¿sabes por qué? Cuando el paciente tiene sospecha o es diabético, está en control, tú tienes que saber por lo menos qué es la diabetes, por ejemplo, cuando el paciente le mide proteína en orinas, ¿por qué? ¿Por qué el paciente puede tener proteína en orinas? O sea, realmente el paciente es práctico, pues no es que tienes que tener conocimiento del médico, pero tienes que tener la noción. Antes de tener esos conceptos puntuales como tal, hay que entender qué ocurre en la célula. O sea, lo básico, qué cambios tiene la célula que si no se controlan, pueden entonces progresar hacia algo realmente patológico. Vimos la semana pasada que la célula trata de defenderse, trata de controlar la lesión, trata de regresar a su estado basal siempre y cuando las condiciones quitan, pero cuando eso no se puede, entonces la célula inevitablemente va a morir. O sea, por necrosis, que es el caso más habitual, o la apoptosis, que también discutimos más o menos en qué condiciones la podemos ver. Entonces, vamos a ver qué ocurre cuando la célula tiene que responder al ambiente, no necesariamente en el contexto de algo patológico. La adaptación celular no necesariamente es algo patológico. Vamos a ver ejemplos de adaptación celular, por ejemplo, durante el embarazo. Las estructuras del cuerpo cambian porque las células cambian y el embarazo no es patológico, a menos que no lo desees, por cierto, tampoco es patológico. El embarazo es perfectamente fisiológico y corresponde a un cambio celular. Vamos a ver que hay adaptación celular, tanto fisiológica como patológica, y es importante que usted tenga el concepto de cómo diferenciar una de la otra. O sea, vamos a hablar hoy de la adaptación celular. Las células a nosotros cambian porque el ambiente ofrece situaciones que ameritan que la célula cambie. Ese cambio puede ir en función de el tamaño de la célula, la cantidad de células, el tipo de células, la actividad metabólica, como por ejemplo la célula que entra en autopagia, cuando tiene que, y también puede cambiar la función de la célula. Todos esos son cambios que la célula puede sufrir para poder adaptarse al ambiente, para poder responder al ambiente. La parábola clave aquí es cambios reversibles. O sea, que si el estímulo del ambiente desaparece, ya sea fisiológico o patológico, entonces la célula puede y debe regresar a su estado basal. Eso es importante porque ese es el concepto que te decía la semana pasada, que la célula va a tratar de defenderse. O sea, eso es como si te roban. Bueno, no te roban. Ponte que te chocan, porque el robot, tú no sabes que me han detarmado. Te chocan en la calle y tú no haces nada. O sea, tú, me chocaron, puedo ir para adelante, ya mi carro es desbaratado, pero no pasa nada. O sea, tú vas a pelear, tú vas a llamar al cáncer, tú al seguro, etcétera, porque tú te vas a defender. No vas a permitir a ti que un choque, que por lo barato te sale el arreglo en 200, 300 dólares en adelante, tú no vas a permitir que eso pase completamente desapercibido. Por supuesto que no. Entonces, la célula tampoco se deja. La célula va a pelear hasta donde pueda. Entonces, mientras estemos en el terreno de lo reversible, la célula va a tratar de adaptarse y de poder defenderse de ese potencial estímulo del ambiente. Entonces, como te dije, esta adaptación puede ser fisiológica. El ejemplo clásico es el embarazo, como lo vemos aquí en la imagen a la derecha. Esto que está aquí parece como una lita o un lito de pollo. Eso es un útero. Esto que está acá arriba es el fondo del útero. Y esto que está aquí es el cérdico. Cuando un útero es una paciente, una embarazada, una paciente, una individua, una mujer, porque no es paciente. Es chiquitito, como lo tú ves acá. Entonces, cuando la mujer queda embarazada, usted sabe que hay mucha influencia hormonal por estrógenos y compañía. Y el útero tiene que albergar a un bebé que va creciendo cada vez más. Entonces, el útero crece. El útero se transforma eventualmente en esto que tú crees y probablemente más grande. O sea, la capacidad de crecer después, de punto de vista biológico, es impresionante. Y todo eso ocurre en función de hormonas. Es una cuestión perfectamente fisiológica. Las células del útero cambian. ¿Y qué ocurre? Cuando el bebé nace, el útero no se queda así grandotote. No es que la mujer embarazada se queda con la barrigota esa por el resto de su vida. No. El útero vuelve y se hace chiquitito de nuevo. Y ya, al cabo de, qué sé yo, un año del embarazo, quizás un poquito menos, la paciente embarazada, ya el útero regresó a su estado basal. ¿Por qué? Porque, ah, de la vida, se les conectaron los audífonos. Va a tener que hablar sin los audífonos porque, como recién saqué, están, no podemos cargar. Vamos a decir, en media hora los puedo sacar. No se ve. Bueno, tengo que usar el micrófono de la computadora. No me agrada mucho, pero bueno, yo creo que igual se escucha bastante bien. Me avisan, si no, para entonces ver qué hago. ¿Qué problema con esto? En media hora parece que esos audífonos cargan. Tengo que pegar más a la computadora. Entonces, el útero ese cambia, ¿ok? De estar grandotote por influencia del embarazo, el útero vuelve y se hace pequeñito. ¿Por qué? Porque la estimulación hormonal se acabó. La estimulación hormonal cesó porque ya no estás embarazada. Y el útero vuelve y se convierte en algo chiquitito, en una estructura que no está influida o influenciada por hormonas. También puede haber adaptación fisiológica si tu cuerpo tú lo estás entrenando, ¿ok? Por ejemplo, una persona que hace maratón o hace triatlón no va a tener la misma estructura de los músculos que una persona perfectamente sedentaria. O sea, los músculos, los huesos, el sistema músculo esquelético en general, se va poco a poco adaptando a esa mayor demanda o ese mayor estrés mecánico. Eso es perfectamente fisiológico. O sea, que las personas que hacen ejercicio tienen una masa muscular más prominente porque esa masa muscular les ayuda a tolerar esa carga extra de estrés mecánico. Entonces, puede haber a veces estímulos que son patológicos y la célula va a tratar de defenderse para poder resistir ese estímulo patológico. Eso a veces sale bien, a veces no sale bien. Entonces, eso yo les voy a tratar de explicar con unos ejemplos más adelante. Bien, el primer tipo de adaptación celular que nosotros veremos en esta clase es la hipertrofia. En la hipertrofia lo que hay es un aumento en el tamaño de la célula. La célula aumenta tanto de tamaño que el órgano, en este caso los músculos, también van a aumentar de tamaño. Bueno, la hipertrofia se da en órganos o en relaciones anatómicas donde las células no suelen dividirse. ¿Ok? Importante este concepto. En hipertrofia no se producen células nuevas. Lo que se ocurre en la hiperplasia, que es lo que nosotros hablaremos más adelante. Entonces, la hipertrofia de la célula chiquitita, ¡bluf!, crece. Porque tiene más organelos, más proteínas, más de todo. ¿Ok? Como les dije, ocurre en sitios donde la proliferación celular no es tan fácil realizarla. Como por ejemplo, en el tejido muscular. Ya sea el músculo esquelético, o sea, esquelético porque es el que está anclado al esqueleto. O también puede ocurrir con el corazón. Eso lo veremos más adelante. ¿Por qué el músculo crece? Porque la persona necesita más fuerza. Por eso es que alguien que va al gimnasio y levanta muchas pesas, al cabo de un tiempo, sus músculos deben crecer. Porque se están adaptando a poder cargar con ese exceso de peso. También porque están involucrados ahí las hormonas o los factores de crecimiento que nosotros, pues, hemos mencionado hasta este punto del curso. Ejemplo de hipertrofia, perfectamente hormonal y fisiológica. Aplica con el ejemplo del clásico embarazo. O sea, del punto de vista normal, o sea, fisiológico, esto que está acá arriba correspondería a el miometrio en reposo. O sea, miometrio no en embarazo. O sea, que son células clásicas, fusiformes, fibras musculares lisas, con núcleo alargadito y bordes indistintos. ¿Ok? Clásico músculo liso que se dispone así en fascículos bien largos. Entonces, compara la celulita esta de acá con esta de acá abajo. Esta de acá abajo son mucho más grandes y tienen mucho más citoplasma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la misma masa de la célula ha aumentado de tamaño porque los componentes estructurales y sus proteínas también se van a sintetizar en mucha mayor cantidad. Entonces, esto que está acá abajo, la célula aumentó de tamaño. O sea, estas células están hipertrofiadas o hipertróficas. Yo creo que el término correcto es, perdón, hipertróficas. O sea, la célula misma va a aumentar de tamaño. Claro, en el útero es una cuestión curiosa porque hay tanto hipertrofia como hiperplasia. Eso es un concepto que también es importante que tengan. El otro ejemplo de hipertrofia fisiológica, ¿ok? O hipertrofia en general ante la fisiológica es cuando el músculo está sometido a mayor trabajo. Y el punto de vista fisiológico ocurre en el clásico ejemplo de la persona que levanta muchas pesas. Con el tiempo, sus músculos implicados deben aumentar de tamaño porque las fibras musculares individuales, lo que le llaman a veces los miocitos, que esa palabra no me gusta. Hay unos teciles más, fibras musculares esqueléticas, van también a aumentar de tamaño para entonces poder adaptarse a ese mayor estrés mecánico. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿No ves acá que hay fibras más grandes que tienen mucho más citoplasma, van a tener muchas más proteínas contractiles? Este es un corte transversal, clásica de fibra esquelética. ¿Ves que son fibras o células con núcleos pequeñitos hacia la periferia? Pero ves que hay unas que son mucho más grandes que las otras. Las grandototas están hipertróficas, ¿ok? Porque todas las células aumentan de tamaño en respuesta a un respectivo estímulo. Vamos ahora a hablar de la contraparte patológica. Y para esto, a pesar de que la universidad ya me aclaró que usted puede dar patología sin tener fisiopatología, cosa que personalmente me parece ilógica, pero bueno, yo no hago las reglas, tiene que tener la fisiología, pero bueno, yo no voy a meterme en eso porque eso es otro tema. Probablemente para entender la hipertrofia patológica debes tener los conceptos de fisiopatología lo más claro posible. Bien, ¿qué hace el corazón? El corazón bombea sangre y la sangre la bombea hacia las arterias periféricas del cuerpo. Ponte que la arteria normal tiene un diámetro así, con ese diámetro así que estoy tratando así con mis manitos, el corazón bombea adecuadamente. Pero si el paciente es hipertenso y la luz de la arteria entonces es así, así chiquitita, ¿qué va a tener que hacer el corazón para poder seguir bombeando adecuadamente a través de esa arteria con luz chiquitita? ¿Qué va a tener que hacer el corazón? Bombear con más fuerza. El corazón va a tener que latir con mucha más fuerza. Y entonces cuando el corazón hace eso, ocurre el mismo fenómeno que nosotros vemos en el levantador de pesas. Así como los músculos del levantador de pesas aumentan de tamaño cuando los sometes a mayor estrés mecánico, un corazón de un paciente hipertenso también está siendo sometido a mayor estrés mecánico. El corazón está tratando de luchar contra esa resistencia vascular aumentada de las arterias. A diferencia del levantador de pesas, que cuando el tipo deja de levantar de pesas, eventualmente, literalmente se platea, el paciente hipertenso va a seguir siendo hipertenso probablemente el resto de su vida. Y no solo eso, él también va a comenzar a tener mayores presiones. O sea que si yo soy hipertenso hoy en día, si yo no me trato mi presión arterial, que eso vamos a hablar en otra clase, estilos de vida y si hace falta medicamentos, probablemente de aquí a cinco años, a diez años, a quince años, mi presión vaya empeorando. O sea que mis cuentas van en aumento porque yo no me estoy controlando mi enfermedad. O sea que entre mayor presión arterial yo tenga, entre más hipertenso sea, si lo quieren decir así, más va a tener mi corazón que luchar contra ese exceso de presión. O sea, es un corazón que está constantemente latiendo contra esos vasos sanguíneos apretados. O sea que es un corazón que va a estar siendo sometido constantemente a presiones elevadas. Es un corazón que va a estar sobregirado. En este sentido, aquí viene una cuestión importante que a usted quizá le pueda causar algo de curiosidad. Cuando hablamos de la hipertensión, sí, la presión de las arterias está aumentada. ¿Pero qué con eso? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué el paciente hipertenso está enfermo? ¿Por qué tiene que hacer algo? O sea, ¿qué ocurre con la presión arterial? ¿Por qué eso me causa enfermedad? O sea, ¿cuál es la consecuencia de la presión arterial no controlada? Bueno, la estás viendo aquí. Un corazón con una presión arterial alterada es un corazón que va a sufrir. El corazón lo tienes aquí, ¿no? Aquí está un corte axial. Este es el ventrículo izquierdo. ¿Cómo yo sé que es el ventrículo izquierdo? Porque lógicamente la masa de músculo es más grande. Porque el ventrículo izquierdo es el que bombea sangre arterial hacia la aorta. ¿Y qué ocurre? En un paciente hipertenso, mira cómo está el miocardio del ventrículo izquierdo, cómo está de grueso. Porque es un miocardio que se la pasa ¡puff! ¡puff! Latiendo con fuerza. ¡Años! Latiendo con fuerza y con potencia para poder luchar contra esa presión arterial. Entonces, ¿qué ocurre? Las fibras individuales de ese corazón se ponen grandototas porque tienen mayor cantidad de proteínas. También tienen mayor cantidad de filamentos, de contractiles. Son una fibra que es más fuerte. En papel parece una solución viable. O sea, el corazón se adaptó. Pero vamos a ver más adelante que la adaptación tiene límites. Entonces, este corazón, muy fuerte sí, pero es como la cámara se pone chiquitita. O sea, es un corazón que ya no alberga tanta sangre. Entonces, ese corazón con el tiempo va a tener difunción. O sea, si esto no se maneja o no se corrige, entonces ese paciente con ese corazón grandotote, muy fuerte, eventualmente va a ser un corazón que puede fallar. Un corazón que puede hacer primero una falla cardíaca, un concepto que ya estudiamos en el curso anterior. Y segundo, es un corazón que es más demandante de nutrientes. Porque este músculo grandotote no es el mismo músculo que un corazón normal. Ese músculo requiere, para estar así de grande, más nutrientes, más oxígeno. Su metabolismo es elevado en comparación con el músculo normal del corazón. Por lo tanto, si tú le cortas ese músculo, esa porta a ese músculo hipertrófico, entonces el corazón se puede morir, puede sufrir rápidamente lesión por isquemia. Es un corazón fuerte, pero frágil. Todo esto blanco que tú ves aquí, esa es la clásica necrosis, esta coagulativa, que nosotros estudiamos en la clase anterior. Lo ves, ¿no? Bien delimitada lo blanco. Todo eso es necrosis coagulativa. Todo esto son áreas de infarto. Porque ese corazón, como te dije, fuerte, pero bien frágil. ¿Qué ocurre? Esto tiene límites. No es que el corazón va a seguir creciendo, 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 hasta que prácticamente al paciente se le sale el corazón del pecho. No. Eso tiene límites, ¿ok? La hipertrofia no es ilimitada. ¿Por qué? Porque hay una limitación de esa fibra aumentada de tamaño con respecto al aporte sanguíneo. Llega un punto en el aporte sanguíneo. Se va a quedar corto. No va a poder suplir la cantidad de sangre requerida. O sea, se me acaba también el ATP. Esa fibra es muy tragona. Eso es como que en tu casa tú tengas un chihuahua. Ese chihuahua come una cantidad y de repente tú te compras un, que para un perro grande, qué sé yo, un labrador. Y tú le quieres dar al labrador la misma cantidad de comida que le dabas al chihuahua. O sea, el labrador se te va a morir. O sea, porque el labrador no tiene los mismos requerimientos nutricionales que el chihuahua. Le tienes que dar más comida porque el perro ese pesa 10 veces más que el chihuahua y probablemente más. Lo mismo ocurre acá. La fibra normal es un chihuahuita. Tiene sus requerimientos bien establecidos, bien determinados. Pero en la nana la fibra crece. Mira el núcleo como está enorme. Ese núcleo se llama el núcleo Box Car. V-O-X y Car de Car. Núcleo como está enorme en la fibra hipertrófica y ves cómo está de aumentado de tamaño el citoplasma. O sea, estas fibras son un perro grande ahorita. Ella no se va a llenar con la misma cantidad de oxígeno y de glucosa que se llenaba antes la fibra chihuahuita. Claro que no. Es muy demandante al punto que te vas a quedar corto. Va a llegar al punto en que puede estar con toda la sangre del mundo, pero esta fibra requiere más. Entonces, eso va a tener sus límites. Y obviamente la célula tiene sus propios limitantes físicos, como los elementos del citoesqueleto. No son eternos. Entonces ya ves que sí, es una fibra poderosa. Una fibra que ¡buff! Se contrae con potencia. Pero al mismo tiempo, es una fibra que es muy demandante y eso la convierte en una fibra o en una célula que es débil. Eventualmente va a crecer tanto la fibra que sus propios componentes se van a comenzar a fragmentar, se van a perder los elementos contractiles. Y en ese momento, el paciente te va a hacer una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca, como le quieras decir. No digo falla porque es más corto. Secundario a un corazón que ya no se contrae adecuadamente. O sea, ¿por qué? Porque ya se superaron los límites de adaptación celular y entonces el corazón va a entrar en lesión celular. Ya se superó el límite. Eso es lo que no queríamos. ¿Cómo corrigíamos esto? Corrigiendo la causa de fondo. ¿Cuál era la causa de fondo? La hipertensión arterial. ¿Cuál es el problema? Que la hipertensión no da síntomas. El paciente hipertenso no le duele nada. Él no se siente mal. Y mientras tanto, el corazón está con toda la fuerza que él puede. Por eso es que ese paciente cuando debuta, si no tiene sus controles adecuadamente, ya debuta con daño a órganos. Cuando vas a ver, el corazón ya está golpeado. Por eso es que es importante hacerte tu chequeo periódico para que tú no debutes ya con una enfermedad que está avanzada. Bien. Todavía faltan 15 minutos para buscar los audífonos. El segundo tipo de cambio o de adaptación celular es la hiperplasia. ¿Ok? A diferencia de la anterior, hiper de mucho o de mayor. Hiplasia es de crecimiento. En este escenario, la célula va a proliferar. Van a ser esta cantidad de células, a ser muchas células. ¿Ok? En la hiperplasia, las células se dividen. Las células proliferan en respuesta a factores de crecimiento. Lo mismo puede ser fisiológica y también puede ser patológica dependiendo de cuál sea el estímulo. Ejemplo de hiperplasia fisiológica. El clásico ejemplo es en base a la respuesta hormonal. Por ejemplo, yo tengo que explicarle a ustedes qué ocurre en un embarazo desde el punto de vista de los cambios en la mujer. En el embarazo, el útero crece y las mamas también crecen. Esto que está acá arriba es una unidad ductal lobular terminal de una mamá, de una paciente no embarazada. Before pregnancy. De los ductitos, respectivamente. ¿Ok? Chiquititos, separados por su respectivo estroma. Cool. No pasa nada. Mientras que en el embarazo, debido a la estimulación hormonal sostenida, los ductitos comienzan a proliferar. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a producir eventualmente la leche. ¿Ok? Entonces hay mucho, 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 mucho ducto en la paciente que está embarazada. ¿Por qué? Porque los ductitos mamarios van entonces a hacer hiperplasia, en este caso fisiológica. Al igual que lo que ocurre con el embarazo. Lo mismo ocurre sin embarazo, pero con el tema de la pubertad. Un bebé, en este caso una niña que es bebé, tú la ves, tiene sus caracteres fenotípicos propios de un bebé. ¿Ok? No tiene el aumento mamario, etcétera. Vamos a enfocarnos ahí para no irnos más allá. Cuando viene el tema este de la pubertad con el estímulo hormonal, las mamas entonces progresivamente van a comenzar a crecer. Y lo mismo ocurre porque el epitelio glandular de la mamá va a proliferar en respuesta a este estímulo hormonal. Otro ejemplo de hiperplasia, en este caso la compensatoria, ocurre, por ejemplo, en el hígado. Un paciente, por ejemplo, tiene un hígado, un tumorcito en el hígado y le quitan un pedazo del hígado. ¿Ok? No le quitan todo. Los hepatocitos remanentes van a comenzar a proliferar, van a comenzar a hacer mitosis para reponer esa porción del hígado que se perdió. ¿Ok? Van a compensar haciendo mitosis en respuesta a un estímulo de un factor de crecimiento. Y el hígado es sobresaliente porque él tiene una muy alta capacidad de repararse en base a esta hiperplasia compensatoria. Ese ejemplo del hígado lo volveremos nosotros a retomar cuando hablemos de la reparación de los tejidos. Bien. El problema viene cuando el asunto es patológico. Cuando hay una hiperplasia, porque hay una estimulación excesiva y anormal, ya sea de hormonas o de factores de crecimiento. Por ejemplo, aquí las mujeres. Mensualmente, ya sea en el caso de que sean regulares, usted va a tener sus ciclos menstruales regulares. ¿Ok? Que comienzan con el final de la menstruación. Al terminar la menstruación, su endometrio vuelve a proliferar. Eventualmente, por influencia hormonal, se convierte en un endometrio secretor, que es el que se está preparando para poder implantar un óvulo fecundado. Y si eso no ocurre, vuelve la menstruación de nuevo. En ese sentido, decía un profesor mío de una forma muy graciosa, de repente desagradable, pero el punto es que la idea me quedó, de que la menstruación es la respuesta de un útero que se frustró. ¿Por qué se frustró el útero? Porque no hubo embarazo. Y lo que él hace es literalmente derrumbarse todo. Todo el endometrio secretor se derrumba porque no hubo embarazo, porque el útero, por así decirlo, se frustró. Desagradable, sí. Grasoso, también puede ser. Pero el punto es que la idea es cierta. ¿Ok? La idea es cierta. La menstruación es objetivamente indicación de que no hubo embarazo. Pero Dios es sabio, infinitamente sabio, anormalmente sabio, incomprensiblemente sabio. Y de alguna forma, el útero vuelve cíclicamente a repararse y a volver a adaptarse para recibir otro embarazo. Cíclicamente, hasta que eventualmente usted, las mujeres obviamente, llegan a la menopausia. Eso ocurre bajo un estímulo hormonal perfectamente orquestado. Lo hacen con una, el cuerpo lo hace con una precisión que una máquina jamás lo pudiera reproducir. ¿Por qué? Porque si me paso o me quedo cortito, entonces vienen los problemas estos de fertilidad. ¿Qué pasa si me paso? Por X, Y o Z motivo, hay un desbalance hormonal. Y entonces hay exceso de estimulación por estrógenos. Eso puede ocurrir. Entonces, el estrógeno estimula mucho a la proliferación de las glándulas endometriales. Y ocurre entonces lo que tú ves aquí a la derecha. Normalmente en el endometrio debe haber buena separación entre glándula y glándula. O sea, que se llama, hay una relación glándula-estroma conservada. Pero tú ves aquí que están las glándulas pegaditas, 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 pegaditas. Casi no hay estroma. Hay demasiada glándula. Esas glándulas endometriales están proliferando mucho. Porque hay mucho, hay exceso de estrógeno. Esto es patológico. Esta condición se llama hiperplasia endometrial. Y la manifestación clínica de esa hiperplasia endometrial es el sangrado uterino anormal. Por eso es que es importante que las mujeres conozcan su cuerpo. Un sangrado uterino anormal te indica que algo está ocurriendo. No estoy diciendo que es una hiperplasia, pero tienes que estudiarlo y descartarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? La hiperplasia endometrial es precursora, si no se maneja a tiempo, de cáncer de endometrio. En este caso, carcinoma endometrioide de endometrio. ¿Ok? Entonces, que esta cosa hay que tenerles cuidado, hay que tenerles ojo. ¿Por qué? Porque ese exceso de hormonas tampoco es bueno. Bueno, ahora, no quiero que te lleves la idea de que el sangrado normal es igual a cáncer. Por supuesto que no. Hay muy... Si le gusta la ginecología, hay una clase, un módulo entero del exsangrado uterino normal. Hay causas de sobra. Pero una que hay que descartar es esa posible hiperplasia endometrial. Dentro de la hiperplasia endometrial hay muchas, por cierto. Hay la que es inatipia, que es inofensiva, que se corrige con manejo hormonal. Y si está la compleja, que esa sí nos preocupa un poquito más, porque esa sí es precursora directa de cáncer. Pero bueno, no los quiero abrumar porque eso lo vamos a hablar cuando demos la clase de órganos o de tracto genital femenino, órganos ginecológicos. Bien, otra que usted conocerá bastante es la hiperplasia prostática benigna. Los abuelitos o los hombres que ya tienen más de 60 años, por un tema de estimulación, en este caso androgénica, la próstata, blup, 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 comienza a aumentar de tamaño. ¿Qué ocurre? Y para eso tiene que saber anatomía, aunque sea la noción. La próstata es atravesada por la uretra prostática. O sea, a través de esa uretra pasa la orina. Entonces la próstata crece mucho y entonces, puff, poco a poco va comprimiendo esa uretra. Al punto que a veces el paciente, si crece mucho la próstata, te hace retención urinaria. Entonces, pues hay que tomar una conducta porque eso es muy sintomático para el paciente. Entonces, por eso es que el paciente hay que hacer el tacto rectal, etcétera, para evaluar si la próstata está o no aumentada de tamaño. Importante. Hiperplasia prostática benigna, o sea, próstata aumentada de tamaño, eso no es igual a cáncer. Entonces, el adenocarcinoma de próstata es otra entidad totalmente distinta. O sea, el aumento de tamaño de la próstata no es igual a cáncer. Estadísticamente es más probable que sea una hiperplasia prostática perfectamente benigna. Otra cosa importante, el PCA. El PCA que últimamente, pues, no es que nos sirva, pero es importante interpretarlo adecuadamente. El PCA aumentado no es igual a cáncer. Si te orienta a que algo está ocurriendo, que entre las posibilidades está que el paciente pueda tener cáncer. ¿Qué otras cosas aumentan el PCA? Bueno, una inflamación de la próstata, una prostatitis, ya sea, por ejemplo, más raro por un microorganismo. O el ejemplo clásico es un paciente que usa sonda a repetición. Un abuelito que usa sonda, la sonda es un cuerpo extraño, es un cuerpo que manipula la uretra. Y esa manipulación sostenida provoca inflamación de la próstata. Y esa inflamación nos puede aumentar el PCA. Entonces, realmente fue un aumento del PCA producto de una inflamación y nada que ve con cáncer. Por eso es que después del PCA hay que hacer biopsias y entonces descartarlo. Pero no se lleven la idea de que PCA aumentado es igual a cáncer. Orienta a y nos plantea que hay que estudiar más al paciente. Pero nunca PCA aumentado ni próstata aumentada nunca son iguales a cáncer. Orienta, nos hace sospechar, pero eso no es que es cáncer. Lo otro que usted hará bien relacionado es con las infecciones virales que causan hiperplasia. Como esto que está acá, es una verruga vulgar que ocurre en respuesta a un virus del papiloma humano. Si tú agarras esta verruguita, la cortas y le das a un microscopio, tú verías esto que está acá. El epitelio escamoso aumenta de capas, o sea que hay una hiperplasia epitelial. Y también hay una hiperkeratosis, que es lo que se ve acá. Son lesiones hiperkeratósicas con forma así papilar, como si fuera un arbolito. Clásicos hallazgos de la verruga vulgar. También tú vas a ver estas células que tienen un espacio blanco alrededor. Esas se pueden ver a veces, a veces no, dependiendo del tiempo de evolución de la enfermedad. Esos son los clásicos coilositos. Otro concepto importante para ustedes. Cuando hablamos del virus del papiloma humano, por lo general nos referimos a él como el agente causante de lesiones a nivel de tracto anogenital realmente. Ya sea en hombres y también en mujeres. O sea, causan lesiones a nivel del tracto genital femenino. Y en el caso de los hombres, las mujeres también están involucrados en la región perianal. Vamos a concentrarnos en la región de tracto genital femenino, sobre todo el cervix. Eso lo saben porque yo sé que ya usted era en citología que se le dio el Jonathan. Ya sé quién es, no sé quién era. Ya sé quién es. Entonces, yo sé que lo refiero así. Entonces, el virus ahí provoca cambios que tú evaluarás si te gusta la citología y te gusta ver PAPS. ¿Qué ocurre? Ese virus que provoca cambios en el epitelio escamoso del exocervix y también del endocervix, para que sepas, no solamente el carcinoma escamoso de cervix, se asocia con VPH y también el adenocarcinoma de endocervix, para que sepas. Por eso es que es importante tomar una adecuada muestra, perdón. Allí provoca cambios que son capaces de ver a través de una citología, de un extendido. Bueno, esos VPH que provocan esos cambios allá son primos hermanos de los que te provocan esas lesiones cutáneas que, en términos generales, les llamamos verrugas. Entonces, todos pertenecen a la familia de los virus del papiloma humano, pero son de distintas cepas. ¿Ok? Uf, hay muchas cepas. La verdad es que yo no me las sé todas, porque las que me sé, al día siguiente me añaden más. Entonces, todos son primos hermanos. Nada más que provocan cepas que infectan distintos sitios anatómicos. Por supuesto, yo sé que ustedes saben ya, en el caso del cervix, hay cepas de bajo riesgo y cepas de alto riesgo. ¿Ok? Repito, eso lo vamos a discutir con más calma cuando lleguemos nosotros a la clase de los órganos genitales femeninos. Importante. Estamos hablando de cosas reversibles. O sea que si tú me quitas el estímulo que está provocando la hiperplasia, el órgano debe regresar a su estado basal. O sea, esta hiperplasia endometrial, si tú me quitas el estímulo estrogénico, este endometrio debe regresar a su estado normal. Lo mismo acá, si tú me eliminas el virus, esa lesión debe eliminarse. Bueno, pero en este caso no, porque ese virus es muy obstinado y por eso es que eso no funciona así, por eso es que eso hay que operarlo o manejarlo, etc. Pero, de punto de vista estrictamente teórico, si yo elimino el estímulo que me está causando esa hiperplasia, entonces yo debo eliminar esa hiperplasia. Bien, ya pasó media hora. Déjenme agruificar los audífonos. Gracias. Gracias. Entonces, el otro cambio que la célula puede sufrir va a ser la atrofia. Cuando hay atrofia, quiere decir que la célula va a disminuir de tamaño, al punto que la región anatómica implicada también puede disminuir de tamaño. Por ejemplo, eso lo ves bien clarito en la imagen a la derecha. Un abuelito, una persona ya mayor, que eran encamados, el ejemplo clásico es secundario a un derrame, un SB, por lo tanto el abuelito ya no puede caminar. Se la pasa 75% del tiempo encamado, no usa los músculos de la pierna, por lo tanto los músculos de la pierna, las piernas musculares individuales se van achicando porque va a tener menor función. Esta tercera línea aquí es importante. Esta célula atrófica va a tener menor función, pero no va a estar muerta. Es una adaptación donde la célula baja sus requerimientos al mínimo sin tener que morir. Es el mismo ejemplo. Si usted deja de caminar, sus músculos esqueléticos van a disminuir de tamaño y aplica para todo lo que no se usa en el cuerpo. La célula se adapta a tener requerimientos metabólicos mínimos al punto de no poder morir. Se asocia mucho con la autofagia que nosotros hicimos en la clase anterior. Por ejemplo, está bien descrito de una forma curiosa. Alguien que tiene una fractura, una pierna, le ponen un yeso y cuando le quitan el yeso al cabo de, qué sé yo, un mes, dependiendo de la magnitud de la fractura, ponen las dos piernas y la normal está más gruesa que la que tenía el yeso. ¿Por qué? Porque la pierna con el yeso, pues, todo ese tiempo no se utilizó. Entonces, la atrofia puede ser porque se perdió el aporte sanguíneo o el aporte nervioso o porque el paciente está desnutrido o por esta que es propia del envejecimiento. Entonces, por ejemplo, el útero de la paciente menopáusica. Ese es un útero que ya no va a estar recibiendo el aporte hormonal esperado. Entonces, ese útero se pone chiquitito, que parece del tamaño de una alita, de una wing, porque es un útero que ya no está estimulado por estrógenos. Por lo tanto, es un útero que va a estar atrófico. ¿Ok? O puede ocurrir la patológica, que es cuando el paciente le da el derrame y queda inevitablemente encamado y no contento con eso, la parte afectada va a perder el estímulo este nervioso adecuado. ¿Ok? Esa es la parte patológica. Entonces, por ejemplo, tienes esto acá, ¿no? Ve que tienes tiras musculares chiquititas, pequeñitas, ¿ok? Que han disminuido de tamaño, pero que no son muertos. Entonces, esa nueva célula chiquitita tiene menos requerimientos de sangre y de nutrientes y entonces no se muere. Teóricamente, cuando restablezcamos lo que tenemos, lo que nos hacía falta, o sea, si volvemos a nutrirnos, la célula puede volver a crecer y se vuelve a retomar la función. ¿Cuál es el problema? En el caso de un S.B., de un derrame, ya sabemos que el daño va a ser para siempre. Por lo tanto, no podemos quitar el estímulo que nos está llevando a esta adaptación celular. Porque tú ya conociste en la clase anterior que las neuronas van a tener, y es y pobre, ninguna capacidad de recuperación frente a la lesión celular, por ejemplo, lamentablemente. Bien. ¿Por qué una célula va a sufrir atrofia? Derrame. ¿Por qué? Porque va a tener una de dos. O menor síntesis de proteínas o mayor degradación de proteínas. O dos de dos. El punto es que esta célula atrófica va a tener menor cantidad de proteínas. Porque probablemente es una célula que tenga menores requerimientos metabólicos. O lo otro, en el caso, por ejemplo, de estos cerebros atróficos, puede ser que la célula esté degradando demasiada proteína. ¿Por qué? Porque su ubiquitina se está llevando todo para que sea degradado en el protosoma. Eso se ve en estas enfermedades neurodegenerativas, sobre todo. Y también la caquexia, que después discutiremos, que un paciente gravemente enfermo. Un abuelito con cáncer, por ejemplo, que tú ves que está en los huesos prácticamente, no tiene músculo, no tiene tejidos tupus, no tiene grasa, puro hueso. Eso se llama caquexia. Cuando el paciente está en un estado hipermetabólico, un estado catabólico, que es un estado full de degradación. El paciente está degradando todo, secundario al debilitamiento que le provoca su enfermedad de fondo. Entonces, sus células se van a poner atróficos. Y obviamente, esto también se va a asociar con la otofagia que, repito, discutimos en la clase anterior. El otro tipo de adaptación, que esta sí es curiosa porque, pues, esta sí es un poquito bastante más delicada, es la adaptación tipo metaplasia, ¿ok? Aquí, en la metaplasia, un tejido maduro, una célula madura, se va a cambiar por una célula madura, pero de otro tipo. Este cambio se hace porque la célula original no es capaz de resistir el estímulo del ambiente, y entonces tiene que transformarse a otro tipo de célula. La clave aquí es que de célula madura a célula madura. Esto es lo que diferencia a la metaplasia de la displasia, ¿ok? En la displasia, la célula que se va a formar, la célula anormal, va a ser una célula con pérdida de la maduración. Por eso es que la displasia es, por definición, patológica. La displasia la discutiremos con más calma como concepto cuando veamos la clase de las neoplasias. Mientras que la metaplasia, pues, está a punto de ser patológica, pero es cierto que si tú retiras el estímulo, podemos echar para atrás, ¿ok? El ejemplo clásico de metaplasia ocurre para variar en los pacientes fumadores. Fuma, 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 y el humo del cigarrillo es irritativo para la mucosa de tu epitelio respiratorio. O sea que el epitelio respiratorio está revestido de células tipo columnares, segundo estratificadas, con cilios y calisiformes. Perdón, ese es un epitelio con un aparato mucosiliar. ¿Pero qué ocurre? Estas células no son resistentes a el humo irritante del cigarrillo. Por supuesto, una vez que fumes, pues no pasa nada. Pero obviamente el fumador se la pasa fumando, fumando, fumando. Y eventualmente estas cilíndricas ciliadas se van a exponer a demasiado humo y no van a poder resistir ese estímulo del ambiente. Entonces le va a tocar cambiar a otro tipo de célula que sí resista este humo del cigarrillo. El ejemplo, por excelencia, va a ser una célula escamosa. O sea que las células escamosas son resistentes a la abrasión. Y entonces eso es lo que ocurre. Se llama metaplasia escamosa. El epitelio se transforma a un epitelio escamoso que sí va a resistir el humo del cigarrillo. ¡Ey! ¡Fantástico! ¿Sí o no? Ya el paciente puede fumar todo lo que le dé la gana. Y su epitelio se va a defender. Número uno, ese epitelio escamoso sí es resistente al humo del cigarrillo. Pero se pierden las calififormes y se pierden los cilios. O sea, se pierde el aparato mucosiliar. O sea, ¿qué hace el paciente con el moco que él produce? ¿Qué ocurre con él? Y número dos, si el estímulo persiste, que es lo que va a persistir, con el tiempo, esta metaplasia se puede transformar a cosas malignas. ¿Ok? Entonces parece algo fantástico, parece una adaptación fabulosa, pero si no tenemos cuidado, se puede convertir en algo malo. Por eso se llama un arma de doble filo. También ocurre en el esófago, en los pacientes con reflujo. Reflujo, de forma resumida, porque eso también lo veremos después, el ácido del estómago se regresa hacia el esófago. Eso ocurre en pacientes que son obesos, toman mucho alcohol, toman mucho café, cosa que el esfintra esofágico pierde tono y se va a regresar todo ese contenido ácido al esófago. El esófago, tú sabes muy bien que está revestido por un epitelio escamoso estratificado que es resistente a la abrasión física, pero no a la abrasión química. Y esa abrasión química le pega fuertísimo al epitelio escamoso, al punto que a él le toca transformarse a un epitelio que sí resiste el ácido, o sea, un epitelio que se cree temoco protector. Entonces, el cambio de este epitelio para resistir ese reflujo de ácido va a ser hacia un epitelio tipo cilíndrico con calisiforme, un epitelio tipo intestinal. Si tú miras esto con más detalle, virtualmente este epitelio que estoy señalando yo es idéntico al epitelio que tú encuentras en el colon. Clásico epitelio cilíndrico, simple, con células calisiformes y hasta tiene microbiosidad. O sea, fenotípicamente es idéntico, ¿ok? Esto es una metaplasia intestinal que lo que estás tratando de defender al cuerpo, al esófago en este caso, es ese exceso de ácido. Esta condición colectivamente se llama esófago de barrera. O sea, encontrar calisiformes en el esófago, eso es completamente patológico, ¿ok? Eso es anormal. ¿Por qué? Porque el estímulo no se va. El paciente sigue haciendo reflujo. Con el tiempo, esta metaplasia se puede transformar en displasia y con el tiempo se puede transformar en cáncer. En este caso, adenocarcinoma de esófago. Entonces, el reflujo gastroesofágico es un factor en riesgo conocido y reconocido para adenocarcinoma de esófago. Para que tú veas que esto sí es peligroso si no corregimos la causa de fondo, ¿ok? El cuerpo se adapta, pero si tú no corriges la causa de fondo, si no corriges la hipertensión, no corriges lo hormonal, no corriges el humo y cigarrillo, si no corriges el ácido, si no corriges esa causa de lesión celular, eventualmente las cosas, la adaptación se sale de control y entonces venimos a el contexto patológico, ¿ok? Eso con respecto a esta parte de la adaptación celular. Vamos a tomar unos tres minutos aquí para hablar en los últimos 20 minutos, quizás menos, de la segunda parte de la clase. Gracias. 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 Para terminar, ya vamos a ver esta parte que es un poquito más llevadera. Realmente el grueso real de la classe era lo que vimos ya hasta el momento. Las acumulaciones intracelulares. A veces nuestras celulitas pueden acumular exceso de cosas. ¿Por qué? Ya sea que producir las cosas o ya sea que no las degrademos. Es como si tú en tu casa fabricas basura, acumulas basura y no la sacas. Si no la sacas, brother, tu casa se va a convertir en un basurero. Lo mismo ocurre con las células. Las células, las cosas que no requiere, a veces no las puede botar y entonces se comienzan a acumular dentro de su citoplasma. Como por ejemplo, esto que está acá es un hígado con una tensión. Es que bueno, esto tiene la cápsula fibrosa gruesa de azul y el hígado está lleno de grasa. Los hígados a veces, en condiciones que les voy a decir ahorita, pueden comenzar a acumular mucha grasa. En este caso, es en respuesta a algo definitivamente patológico. Entonces, el ejemplo clásico de esa acumulación patológica ocurre en este ejemplo del hígado. Se llama esteatosis. Esa esteatosis, que es la que usted ve acá, por lo general se asocia al consumo excesivo y crónico de alcohol. ¿Qué ocurre? El alcohol es tóxico, entre varias cosas, también para el hígado. Entonces, el alcohol, de forma crónica, te va a causar daño hepático. No es que automáticamente dañas el hígado, sino que progresivamente el hígado, como muestra de lesión a los hepatocitos, comienza a acumular grasa. Este es otro concepto importante. No es que el hígado se llena de adipocitos. No. El citoplasma de los hepatocitos comienza a acumular grasa. Eso es indicativo de que hay lesión hepatocelular. ¿Qué ocurre? Con el tiempo, eso, si no se quita el estímulo, que en este caso, digamos que es el consumo excesivo de alcohol, eso va a inflamar. Y veremos que eventualmente la inflamación está seguida de reparación y esos ciclos interminables. Inflamación, reparación, inflamación, reparación. ¿Por qué? Porque no estamos quitando el estímulo. El estímulo es el consumo de alcohol. Hasta que eventualmente el hígado se va a reemplazar por algo muy parecido a una cicatriz de tejidos fibrosos. Entonces, cuando eso ocurre, con la infibrosia del hígado, entonces, con el tiempo, viene lo que usted conoce como cirrosis. Que, por lo general, se atribuye a los pacientes alcohólicos, pero no es la única causa. Hay una estiatosis, que es la no alcohólica, que se asocia a los pacientes obesos, diabéticos, hipertensos, etc. ¿Ok? Lo importante también, esa cirrosis, con el tiempo, puede progresar a un carcinoma, en este caso, hepatocelular. En la progresión de esto. Por eso es que la importancia es la prevención. También, cuando veremos que las arterias, el endotelio, en general la parte de la arteria, puede acumular colesterol en el contexto de ateroesquerosis. No se lo menciono, porque eso lo veremos con calma en su respectiva clase. El glucógeno. Nuestros hepatocitos, de forma normal, acumulan glucógeno. Eso lo discutíamos en el curso anterior, cuando nosotros hablábamos sobre de por qué tú no te mueres de hambre cuando duermes. Porque realmente no estás comiendo. Porque tus hepatocitos comienzan a liberar glucógeno, se transforman en glucosa, y eso te va a servir de combustible cuando tú no estás comiendo. Pero hay veces que se puede depositar glucógeno de forma anormal. También pueden, por ejemplo, las células plasmáticas, acumular demasiadas inmunoglobulinas, que no sirven para nada, o sea, demasiado anticuerpo. En este caso, esta inclusión se va a llamar cuerpo de rosso. Eso se ve por lo general en neoplasias de células plasmáticas, siendo el ejemplo más habitual, el mieloma múltiple. En la clase de hematolimpoides también vamos a discutir qué es esto, cómo se come, cómo se ve, de forma general. Nuestro cuerpo, mejor dicho, nuestras células, también pueden acumular pigmentos porque no se pueden completar de digerir. El isosoma hace lo que puede, pero siempre, o no siempre, puede haber escenarios donde definitivamente la sustancia no se puede digerir y quede existiendo dentro de las células como un cuerpo residual. Entonces, por ejemplo, aquí en el pulmón, todo esto negro, todo eso es pigmento de carbón. Eso es esperado en los pacientes que fuman mucho o la gente que vive en sitios donde hay mucha contaminación del aire. Los macrófagos se llenan de pigmento este de carbón, se llama antracosio. Otro que puede ocurrir es nuestras células que son muy longevas, o sea, las neuronas, la fría muscular cardíaca y también los hepatocitos. Como son muy longevas, se pueden comenzar a llenar de este pigmento amarillito, entre amarillo y chocolate, que se llama lipofusina. Eso es evidencia de que en algún momento hubo lesión por radicales libres, que eso es perfectamente normal como parte del envejecimiento. O sea, realmente esto no es inherentemente patológico ver la hipofusina. Eso es lo que te indica a ti que es una célula que ya es bastante viejita. Entonces, también le llaman pigmento del envejecimiento. Por eso es que tú ves células que tienen mucho tiempo, que las clásicas son las células que no se deben dividir en condiciones normales. Por ejemplo, el hígado, ya sabemos que el hepatocito se puede dividir en condiciones de lesión. Si no hay lesión, el hepatocito no tiene por qué dividirse. Y también en las neuronas, en el corazón, que son células que no se dividen, por lo tanto tienden a acumular con el tiempo lipofusina en su citoplasma, porque eso no se puede digerir. También la melanina, se sabe que la melanina la produce el melanocito, pero él se la transfiere a través de vesículas a los queracinocitos vecinos. Este es otro ejemplo de que la primera raza negra, la piel que es más oscura, acumula esta melanina y por eso se ve esta pigmentación. Y también es condiciones donde se puede acumular mucho hierro. Obviamente eso es patológico. Y la última sección de esta clase es para ver un poquito de las calcificaciones. Esto que tú ves acá es una arteria. ¿Ves cómo la luz está chiquitita? Eso ocurre en el contexto de ateroesplerosis. Y esa arteria, esa pared arterial, sufre tanto daño que inclusive se puede, esto que te acaba sofílico, bien profundo. Lo que pasa es que no se ve porque cuando tú cortas en el micrótomo, tú no, pues el histotecnólogo, si le gusta esa rama también, la calcificación no la puede cortar la hoja de el micrótomo. Realmente la calcificación es una piedra. Entonces la calcificación se rompe cuando la corta. Entonces a veces hace falta utilizar estos descalcificantes, como el ácido fórmico, o en otros casos el ácido nítrico, el LDTA. Todos son descalcificantes para que no ocurra esto que está acá. Entonces, la calcificación, desde el punto de vista patológico a la distrófica, ocurre cuando hay muerte celular. ¿Qué ocurre? Cuando hay muerte celular, las membranas celulares exponen ácidos grasos. Entonces esos ácidos grasos, esos fosfolípidos, esa parte grasa, es afín por el calcio. Atrae el calcio y entonces el calcio se comienza a acumular en esa área. Y eso es lo que eventualmente te da esa calcificación. Eso es patológico. Cuando hay una calcificación, probablemente esa persona o este tejido esté sufriendo lesión celular. ¿Por qué? Tiralina. En este momento veremos por qué aquí hay calcificación. ¿Por qué esta pared arterial? ¿Por qué literalmente es un sitio de guerra, un sitio de batalla? La otra que puede ocurrir, este término no me gusta, pero realmente es el término que se usa en la calcificación metastásica. ¿Por qué no me gusta? Porque cuando tú piensas en eso, tú piensas que es una calcificación asociada a un tumor maligno que se regó. Esta palabra metástasis, esta palabra es una palabra que hay que usar con cuidado. Pero en verdad no. Simplemente es una calcificación que ocurre por exceso de producción de calcio. Por ejemplo, en el caso de un paciente que se trata de mucha hormona paratiroidea, y entonces el tipo te va a hacer hipercalcemia. Eso también ocurre en el contexto del paciente renal crónico por el tema de la vitamina D. Este paciente te hace mucha calcificación en muchos lugares, se llama metastásica, pero no tiene necesariamente que ver con un tumor de base. Es rara, por suerte, ¿no? Por suerte es rara. Más común es esta distrófica. Entonces, esta es una piel, tú ves la dermis que está llena de estas vistas vasofíricas. Estas vistas bien moraditas. Todas estas son calcificaciones. Cuando tú ves esta calcificación, en este caso esta distrófica, quiere decir que allí está habiendo mucha lesión celular, que está atrayendo calcio. También lo puedes ver con el necrosis. Una vez los granulomas, los granulomas estos de tuberculosis con necrosis central, esta necrosis central se puede calcificar. Es otro ejemplo de calcificación distrófica. Hay ejemplos extremos también, donde la calcificación puede hasta formar huesos. Eso ocurre mucho en estas arterias, pero en los pacientes diabéticos. Estas arterias con necrosis de larga data, también se pueden hacer este hueso heterotópico, esta osificación. También eso es bien curioso verlo. Y lo último, hablar por qué envejecemos. Envejecemos porque nuestras células envejecen. Por ejemplo, esto que está acá, ¿no? Esto es un cromosoma. O sea, cuando el cromosoma se divide, va una parte para una célula hija, y la otra para otra célula hija. En cada división cíclica, los telómeros, que son estas patitas que están aquí en amarillo, se van desgastando. ¿Ok? Ves aquí que una célula vieja va a tener telómeros desgastados. Cuando ocurre esto, la célula ya está muy vieja. Por lo tanto, no se puede dividir. Habiendo dicho eso, las células con divisiones repetitivas, eventualmente pierden la capacidad de dividirse por desgaste de los telómeros. Entonces, las células tienen una capacidad limitada de dividirse. Más o menos son 70 veces en unas células, pero probablemente más allá de eso, entonces, con el tiempo, las células van perdiendo su capacidad de responder a estímulos del ambiente. O sea, sus mecanismos de reparación se van perdiendo con la edad. Entonces, la célula puede comenzar a acumular mutaciones en el DNA y va a perder los mecanismos para reparar eso. Pide los mecanismos para reparar el DNA. También pierde la capacidad de reparar proteínas. Y todo eso se va a traducir en el envejecimiento de las células. Por eso es que un factor de riesgo conocido y reconocido para cualquier enfermedad que tú quieras es la edad. Entonces, el paciente enfermo, tú esperas que sea un paciente viejo. ¿Por qué? Porque en ese paciente viejo, los mecanismos de reparación proteínas del cuerpo se van perdiendo por este fenómeno del desgaste de las células poco a poco. ¿Dónde tiene que ver el tema este de los telómeros entre otros factores? Lo curioso es que se ha visto que el envejecimiento celular se enlentece con la restricción calórica. O sea, que en teoría, una persona con una dieta restringida de calorías, teóricamente eso favorece a las células. Eso lo dice el libro, eso no lo inventé yo. Por lo tanto, eso hoy en día es de gran interés. Restricción calórica no es igual a dieta. Tenés que tener una dieta con restricción calórica. Entonces, teóricamente, se ha visto que eso aumenta la vida de las células. Otro dato curioso para ustedes. Entonces, con el tiempo, ¿qué ocurre? Nuestros mecanismos de defensa se van aboliendo. Lo vamos perdiendo. La célula va acumulando mutación en el DNA, las proteínas anormales se van acumulando, hay mucha inflamación, y eso es lo que da lugar, entonces, a las enfermedades propias del adulto mayor. Entonces, tengan claro que las células nosotros también, con el tiempo, van envejeciendo. Bien, ese es el tema de positiva. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Curiosidades. Sí, no, no, sí. De mi parte no, profe. Vale, no hay problema, entonces. Entonces, bueno, los dejo para que hagan a las 10, entonces, su prueba de diagnóstica. Y... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Disculpe. Profe, cuando hay adenocarcinoma del esófago, ¿eso la luz se reduce? Es que tengo una diapositiva por ahí para enseñarte, déjame que la consigo, para que lo veas. Porque una cosa es que yo hable, 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 y otra cosa es que lo veas. La gracia es que lo veas. Déjame ver si la encuentro, no te lo prometo porque, como cambié de computadora, puede que no esté por aquí, pero déjame intentarlo rápidamente. Desplinarlo digestivo. Ya te explico. Si no la encuentro, me toca hacerlo acá, pero... Un modo le puse a esas... A esas tres... No, 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 no la encuentro. No, 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 no aguanto. Estoy esperando eso. Vamos con una imagen. No, 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 no. No, 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 no. Bien, el esófago es un tubo hueco, es una estructura tubular. El planteamiento que tú has hecho no aplica solo para el esófago. En teoría, un tumor, no necesariamente un anocarcinoma, pero un tumor de cualquier tipo, puede crecer. Y el crecimiento de ese tumor, tú no lo vigilas, o si tú lo permites crecer, eventualmente el tumor va a crecer y su crecimiento te va a obstruir cualquier estructura, si en este caso es una estructura hueca como el esófago. Entonces, en un principio, para saber esto hay que conocer histología. Tienes que conocer las capas del esófago. En un inicio, el tumor se limita al epitelio. Con el tiempo, el tumor va creciendo, 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 se mete a su mucosa, se mete a la capa muscular propia, se mete hasta otras estructuras y puede ir creciendo hacia la luz. Entonces, al paciente se le obstruye el esófago. Grados variables de obstrucción. Entre más crezca el tumor, mayor va a tener el paciente un concepto que vimos en la clase pasada, la disfagia. O sea, que el paciente va a necesitar para tragar. Primero a sólidos y si el tumor sigue creciendo, literalmente el esófago se cierra y va a tener disfagia a líquidos. O sea, que ese paciente, entre otras cosas que te va a hacer algo característico del cáncer del esófago, el tipo de estróleo que más te gusta, en este caso el neocasinoma que tú me dijiste, el paciente va a bajar de peso. ¿Por qué? Porque no va a comer. Porque la masa se está obstruyendo el esófago. Definitivamente, eso ya antes en el pasado. Ahora con el tamizaje, con endoscopías, etcétera, tú captas el tumor en un estadio relativamente temprano, siempre y cuando eso se pueda. Esa es la meta de ello. Porque si el paciente debuta con un tumor sólido del esófago, pues eso no es lo que queremos. Eso no está bien. La gracia de esto es tamizarlo. Por ejemplo, un paciente con historia de reflujo, el paciente se le da seguimiento. No mejora. La hacen endoscopía y nosotros vemos la biopsia buscando evidencia de metaplasia intestinal. La mejor evidencia de eso es las células calisiformes. Entonces, si hay esa esófago de barrer, entonces se da tratamiento más agresivo con la intención de que eso no se convierta en una masa que el día de mañana definitivamente compromete al día del paciente. En estos momentos, en estos tiempos más modernos, sí hay bastante prevención al respecto. Probablemente en el pasado, que no había la endoscopía, no había tanto descubrimiento, etcétera, pues el paciente inevitablemente se hacía por estas mazotas que se produían igual. El manejo era mucho más agresivo y mucho con mucha más comodidad. Entonces, sí. Teóricamente, sí puede crecer y obstruir. Eso sí es cierto. Y no solamente en el esófago, en el estómago, en el colon. El colon es más esperado. Sí puede ocurrir. El paciente te debuta el tumor con una obstrucción intestinal, en este caso. Eso ocurre. Eso le da bastante en el seguro, por cierto. Gracias, profe. Complejo. Vale. ¿Qué más? Totalmente, cuando lleguemos al punto de hablar de esta clase, hablaremos bastante de eso. Y discutiremos, pues, el tema de las noplasias gastrointestinales, que eso, uf, toma bastante tiempo. Pero, bueno, todavía no. Todavía eso es en la segunda parte del curso. Bueno, jóvenes, los dejo entonces para acá en su prueba diagnóstica a las 10 y a ver qué tal les va, pues. Chao. Pueden seguir que estén bien.